Humanidad fracasa frente al cambio climático Antonio Guteses, jefe de la Organización de Naciones Unidas, afirma de un fracaso en las políticas para afrontar los trastornos en el cambio climático. Esto a raíz del informe de la Organización Meteorológica Mundial, que alerta de la subida en la concentración de gases de efecto invernadero. Entre los principales indicadores que toma en cuenta la OMM, se encuentra la alta concentración de dióxido de carbono, un gas con efecto invernadero en la atmósfera, que alcanzó un récord mundial de 413,0 partes por un millón, un 149% más que el nivel preindustrial, y en 2021 e inicios de 2022 este nivel fue incrementándose. Otros aspectos que se tomó en cuenta fue el aumento en el nivel del mar, esto debido a los deshielos en los glaciares, como también a la subida de la temperatura en los océanos. Guteses propone cinco medidas para impulsar una transición en energías renovables, y así poder reducir el subsidio a los combustibles fósiles, para poder de esta manera evitar una catástrofe climática.